Anteral surgió principalmente por dos motivos. Uno, transferir todo ese conocimiento que se había creado en el grupo de antenas y el segundo, retener al talento que se estaba formando, tanto en el grupo como en la universidad, poder retenerlo de alguna manera en una empresa especializada. Lo más satisfactorio es que eres capaz de ver todas las facetas y estás trasladando una idea desde cero, le estás dando vida y creando tu propio proyecto y viendo cómo crece. Lo que más echamos de menos es todo ese apoyo legal. Surgen nuevos retos, nuevas problemáticas y muchas veces no tienes apoyo legal que necesitarías y al final la mayoría de nosotros somos investigadores y no tenemos ese know-how, ese conocimiento. Anteral me ha permitido crecer en ambos aspectos, personal y profesionalmente, con lo cual he cumplido las expectativas y trabajo en algo que me gusta y lo que ahora me gustaría conseguir es que Anteral crezca y que la gente quiera ir a trabajar ahí, que sea un sitio atractivo para atraer ese talento que se está formando en la universidad y que puede ser muy útil.